Los esenios eran una comunidad espiritual de Palestina que se originó 300 años antes de Cristo. Eran, junto con los fariseos, saduceos y celotes, una de las sectas, entre comillas, judías, más numerosa, importante y respetada por todos los pueblos vecinos. Los esenios son los que prepararon el terreno espiritual para la llegada del Mesías y quienes bajo la guía y dirección de los ángeles pusieron su sabiduría secreta al servicio de la humanidad. Eran conocidos por llegar a una avanzada edad, por su vigor, por su fuerza y su salud. El contacto constante con los ángeles les permitía realizar actos extraordinarios como, por ejemplo, la sanación espiritual o trabajar conjunta e intensamente con animales y plantas. Fueron los verdaderos precursores del cristianismo y vivieron tanto en Israel como en otros países. Sus hermanos egipcios, por ejemplo, eran conocidos bajo el nombre de terapeutas. Vivían en pueblos formando comunidades de hombres, mujeres y niños y sus centros de formación gozaban de gran reputación. El centro de formación más famoso se encontraba en el monte Carmelo y bajo ese nombre era conocido. En el Carmelo fue donde Jesús y María Magdalena realizaron su formación como maestros esenios y también allí es donde durante un tiempo Jesús estuvo enseñando antes de recibir el bautismo a manos de Juan el Bautista. Los esenios brindaban todo su amor y toda su fuerza al prójimo. Ayudaban a todos aquellos que tenían alguna necesidad y enseñaban a sus semejantes en muchos ámbitos, como por ejemplo en lo referente a la agricultura, el cultivo de árboles frutales o también la asistencia a los enfermos. Pero también transmitían sus conocimientos sobre las leyes de la naturaleza, la astronomía, la nutrición y las ciencias esotéricas. Las personas que estaban enfermas acudían a ellos, obtenían cuidados y recibían sanación mediante remedios con plantas, aceites y a través de la sanación espiritual. La vida de los esenios y por tanto todos sus actos podían entenderse bajo el siguiente lema. Ayudar, enseñar, sanar. Ayudar, enseñar, sanar. Ayudar, enseñar, sanar. Ayudar, enseñar, tea, el locustre y los enterromal. Gracias por ver el video